... Lo primero que queremos es agradecer su presencia aquí con nosotros esta noche. Es un placer poder celebrar el 110 aniversario de Montblanc en Marbella. Hemos estado celebrándolo en diversas ciudades españolas y como no, teníamos que venir a Marbella en esta época del año maravillosa que estamos todos encantados de estar aquí. Junto conmigo está Margarita Hernández, la directora de nuestra boutique, que tendrá el placer de decirles unas breves palabras en seguida. Simplemente agradecerles su presencia. No sé si conocen Montblanc, quizá todos lo conocen por la escritura, pero como pueden apreciar tenemos una maravillosa relojería, unas piezas de piel espectaculares, tenemos perfumes, tenemos joyas, gemelos, bueno, muchísimas cosas, una gama muy muy amplia. Y sin más, decirles que tienen tres experiencias que creo que lo saben todos. A mi izquierda está Iván, que lo que hace es hacer el grabado de los perfumes de Montblanc. Después Nikita, que es calígrafo. Si quieren ustedes tener su nombre escrito bonito, con tintas de colores, con una letra preciosa, Nikita se lo puede hacer. Y después a mi derecha está Begoña, que es grafóloga, que analizará su letra y que les dirá quién o cómo son ustedes en función de la letra. Y aseguro que es muy buena y que lo hace estupendamente bien, siempre triunfa. Les paso con Margarita, que les va a decir dos pequeños mensajes. Hola, buenas noches. Solo agradecerles que estén todos celebrando con nosotros el 110 aniversario de Montblanc. Aparte de las experiencias que Celia nos ha dicho, también tienen algo que creo que les va a gustar mucho. Y es un sorteo de dos piezas de Montblanc. Tan solo tienen que rellenar esta tarjeta que tengo aquí, con sus datos y número de teléfono. Lo echan en una urna que anda por una de estas... Vale, la tiene Begoña, la grafóloga. La ponen allí y nosotros ya, una vez que realicemos el sorteo, pues le llamamos y van a nuestra boutique que se ubica en el córtingles de Puerto Banu. Y hacemos la entrega de premio. Tan solo desearles que pasen una volada extraordinaria y que disfruten muchísimo. Muchas gracias. Hablamos con doña Margarita Hernández. Ella es la directora de esta linda firma que lleva muchos años, mucha trayectoria. Montblanc hoy presenta aquí en el trocadero este pequeñito que tenemos aquí en Marbella, tan divino. Y que ha quedado espectacular. Bueno, ¿cuántos años ya de la firma? Bueno, pues sí, 110 años del aniversario acabamos de hacer. A ver, cuando hicimos los 100 años, hicimos la verdad una gran celebración, pero los 110 años lo hemos querido celebrar por el tema de que ahora estamos ubicando todo el tema de los relojes, que estamos haciendo alta relojería y creo que merece la pena esta celebración. Hoy vendrá muchos clientes y celebrities a celebrar este día. Sí, estamos encantados de que vengan muchos clientes, sobre todo porque Montblanc lo que tienes es tradición dentro de los clientes. Pasa desde los hijos, o sea, desde los abuelos a los hijos, dejan una pluma para que ellos, bueno, pues la hereden. Entonces, tenemos clientes estupendos y celebrities también que llevan muchísimos años haciendo colecciones. La verdad es que estamos encantados. Ha dicho, gala de la pluma, incluso. ¿Tenéis un grafólogo para que le hagan? Sí, la verdad, tenemos un grafólogo y también ha venido un señor que va a grabar las iniciales en unos tarros de colonia que Montblanc tiene. Y también tenemos un señor calígrafo que va a hacer, pues, nombres, lo que quiera cada cliente, ¿no? Una frase, entonces, ver distintos tipos de caligrafía, ¿vale? Pienso que va a ser una velada estupenda, maravillosa. Nosotros estamos encantados de poder celebrar este cinto de aniversario en Marbella. Ha sido difícil el montaje, se lo digo ya porque en pleno verano, agosto, con todo, ha sido complicado, pero estamos muy a gusto y muy contentos. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se ha visto el turismo? ¿Qué tipo de turismo ha visto más en las tiendas, pasar por las tiendas de las que tenéis en Puerto Banu? Este año árabes han venido muchos, el turismo inglés ha bajado un poquito, pero los rusos también, pero ha habido afluencia. Marbella está llena de gente y nosotros tratamos día a día de conseguir que el cliente se vaya contento, de que se sienta a gusto y que viva una experiencia de lujo, que es lo que siempre buscan. Cuando viene alguien a comprar, queremos que esa persona viva una experiencia de algo que le enamora y tratamos de enamorarlo con todas nuestras fuerzas. Se ha venido estupendamente, muchas gracias por concedernos estas entrevistas y disfrutar también de este aniversario con vosotros. Gracias, gracias. Muy amables, gracias. Bueno, los primeros invitados puntuales a la cita, como está mandado, claro que sí. Bueno, creo que es usted también un cliente fijo de Montblanc. Sí, tengo la suerte de tener una mujer maravillosa que me ha regalado unas plumas Montblanc fantásticas y las tengo hoy. Y las uso, las uso. Me escribo. Los niños ahora están con el ordenador, no saben escribir. Pero a mí me gusta Montblanc. Bueno, estamos casi a finales de agosto. ¿Cómo ha visto el resumen de lo que llevamos de verano? Es tremendo, tremendo. Más gente que nunca. A mí me gustaba más antes, ¿no? Pero reconozco que también todo el mundo tiene derecho a venir a Marbella, ¿no? Claro que sí. Claro. Que también lo disfrutamos nosotros todos. Ok. Muchas gracias. Venga, de nada. Bueno, Iván Pinto, que es un experto grabador de cristales y está bueno, sequeando pues a todos los invitados con este perfume de la firma Montblanc y que lo hace genial. Vamos a ver cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja el cristal? Quizás es más difícil grabar en un cristal que en otro material. Sí, es más difícil porque es más duro y se necesita un poquito más de fuerza y de técnica para poder grabar. Y esto, bueno, pues personalizas con el nombre de la persona que lleva el perfume, ¿no? Sí, sí, el nombre, iniciales, una frase, un recordatorio, lo que el cliente quiera. Y bueno, me imagino que en la tienda lo haréis constantemente, ¿no? Es constante. Tenemos una tienda en Madrid y es constante. Grabamos cristal, grabamos copa, grabamos perfumes, todo lo que es. ¿Qué te parece si grabas las tardes con Elena? Bueno, ya vemos qué trabajo que ha hecho tan fino y delicado porque es una punta muy fina, ¿no? Es muy delicada y queda un resultado genial. Sí, usamos una punta muy fina, punta de diamante y luego el resultado, pues ya lo ven. Es que se puede pensar que está con tinta blanca, ¿no? Para que era y con un ultrador blanco o plata, ¿no? Pero no, es tallado. Es tallado, el cristal tallado y comido. Damos fe de ello que lo hemos visto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos aquí a Nikita, que no pronuncio el apellido porque seguro que lo voy a hacer mal y mejor que no lo diga, pero es un experto en hacer unas letras fantásticas que me he quedado de verdad prendada de sus letras. Ahora no va a ser una demostración, pero vamos a ver qué tuve que estudiar y hacer para conseguir esta letra que realmente como la caligrafía, los colegios antiguamente enseñaban esta letra. Había colegios aquí en Ronda, recuerdo yo, que eran las madres escolapias que hacían hacer a sus alumnas este tipo de letras. Vamos a ver qué estudió E. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, qué tal y cómo llegaste a aprender a hacer estas letras. Bueno, básicamente un poco de inquietud personal, estudio diseño gráfico y en la parte de, digamos, de historia de la escritura y la tipografía, había una parte de caligrafía y un poco me empecé a interesar. Y bueno, poco a poco muy autodidacta, buscando libros, referencias históricas, investigando herramientas, cosas de estas, pues me fui metiendo un poquito al lío, al lío y al final he acabado también trabajando de eso. Bueno, me imagino, cuando estuvisteis estudiando, cogiendo apuntes, no precisamente eran estas letras las que aparecían en tus apuntes. No, 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 no. De hecho, hace unos minutos le dejé a la grafóloga mi letra normal y decía, nada que ver con esto. Pero claro, esto, la herramienta también te condiciona mucho. Y luego la manera de escribir, ¿no? Una cosa es la escritura, que es tomar apuntes rápidamente, y otra es la caligrafía, que es como el arte de escribir bien bonito, siguiendo unas reglas y respetando unas convenciones históricas. ¿Para qué, sobre todo, se utilizan este tipo de letras? Hoy en día creo que hay como un pequeño boom o un auge y se está utilizando en mil cosas, ¿no? Desde uso editorial para portadas de libros, como temas más convencionales de boda o algún diploma como muy exclusivo. Pero luego, no sé, lo he visto aplicado en... he tenido que hacer logos como más personales también y cosas de estas y realmente tiene muchas aplicaciones, bastantes. Entonces, relacionadas hoy en día también, sobre todo, con el diseño gráfico. Te faltará trabajo, ¿no? Porque hay pocas personas que hagan... Sí, no hay mucha gente, no hay mucha gente. Ahora cada vez hay más. Con el tema de internet, de compartirle a la gente y tal, y hay muchos recursos también para aprender, etcétera. ¿Es importante la pluma que lleves y las tintas? Sí, sí, en los materiales es como otra clase, aparte, por lo general, incluso el papel también cambia la manera, digamos, de cómo recibe la tinta, el desecado, cómo corre el metal. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a enseñar a cámara el resultado. Lo ponemos aquí las tardes con Elena. Bien, habéis visto qué caligrafía más bonita. Muchísimas gracias, ha quedado fantástico, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Qué bueno, qué diría con un trabajo de chino, ¿eh? Qué paciencia. Gracias. A vosotros. Doña Begoña Esloque, ella es la mejor grafóloga del mundo mundial. Bueno, hay muy pocas personas que he conocido, muy pocas, que hagan este tipo de trabajo, leer la letra de cada persona y definir la personalidad. Bueno, y muchas otras cosas que hemos visto por aquí de Refilón, que estaba haciéndole con los invitados de esta firma Mombla, que acuden hoy aquí al trocadero. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué trabajo más bonito tienes, ¿no? Es mi vida, es mi pasión y es lo que más me gusta hacer. Yo conocí hace muchos años una grafóloga, que era de las unidades conocidas, que además trabajaban para la policía, para, bueno, pues muchas veces para ver cómo era. Sí, bueno, ese es el campo de la pericia caligráfica. Yo soy perito de los tribunales de justicia, entonces una de las ramas de la grafología es la pericia. Y bueno, pues ahí se puede también determinar, ¿no? Sí, aquí lo que estamos haciendo es una caricatura grafológica, es decir, a través de tres o cuatro líneas y la firma, sacamos los rasgos más importantes y sacamos los rasgos de la personalidad a través de la escritura, la personalidad de la gente. Bueno, es un trabajo también muy bituculoso, ¿no? Ver todas las vocales, los rabitos, ¿no? Todo, ¿no? Se ve que ya sabes algo, sí, sí. Porque me ha gustado mucho este tema y conocí a esta persona que, bueno, empecé a tomar el interés yo a... Sí, bueno, como sabes, la grafología tiene además otros campos, ¿no? Aplicada selección de personal, aplicada grafología infantil, grafoterapia, en fin, hay muchas ramas dentro de la grafología. Pero esta quizás es la más llamativa, puesto que habla de la personalidad. ¿De dónde es usted, venga? Yo soy de Madrid. Vamos a ver un poquito para definir el trabajo, ¿sí? Venga, vamos a escribir unas letras. Bueno, Carmen Lomana, como siempre, elegantísima hoy en esta firma de Mont Blanc, con este aniversario, muchos años. Bueno, si se caracteriza a Mont Blanc es también por la escritura y sus plumas. Yo tengo, todas las que hago colección de Mont Blanc, desde hace muchos años, y tengo ediciones limitadas y plumas preciosas. Me encanta escribir con pluma, me encanta el olor de la tinta, siempre. Me ha gustado muchísimo. Y en la última fiesta de Mont Blanc me tocó una pluma. Bueno, creo que es la primera vez en mi vida que me tocaba algo. Bueno, hoy también van a algunas piezas, o ahora sí que es de suerte. Hombre, no sé. ¿Cómo ves Marbella este año? Pues fenomenal. Yo siempre veo Marbella muy bien, lo estoy pasando estupendo. Y bien, o sea, para mí el mes de agosto en Marbella es maravilloso. Que se haya disfrutado. Genial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Doña Celia González, directora de Marketing y Comunicación aquí en España. Ella ha dirigido unas palabras a todos los invitados en general, desde aquí, desde esta playa tan bonita del trocadero, y que ha definido el Mont Blanc, como todo el mundo lo conoce, como la escritura, pero que hay mucho más. Por eso me gustaría que lo contara y, bueno, pues este evento que es también de aniversario. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es, bueno, un placer y un honor poder estar esta noche aquí en trocadero con toda la gente estupendísima que está pasando unos días en Marbella. Venimos por una cosa muy especial, como tú has dicho, y es que celebramos el 110 aniversario de la casa. Es una casa, mucha gente piensa que es suiza, es alemana, 110 años de historia que comienzan con la escritura, pero es verdad que aparte de la escritura tenemos unas colecciones, por ejemplo, de relojes que tenéis aquí detrás. Esta es la colección femenina en concreto, maravillosas, unos artículos de piel fantásticos, tenemos joyería femenina y masculina maravillosa, y todo ello además fabricado en Europa, manufacturado en Europa, tanto en Suiza, como en Italia, como en Alemania. Bueno, decirte que Montblanc es una marca que está creciendo muchísimo en España, para nosotros Marbella es un lugar muy especial, tenemos la tienda en el corte inglés de Portobanus, y es una ubicación para nosotros muy muy importante y que no queríamos dejar escapar en estos meses de verano, que son los meses más calientes para la zona. Bueno, como estamos de aniversario, para ello habéis elegido los mejores grafólogos, para que no hagan también tallado en el cristal, en el perfume... Sí, hombre, hemos querido ya que estamos de cumpleaños, como tú dices, traer también unos regalitos o una serie de experiencias para todos nuestros invitados de esta noche. Tenemos tres experiencias que os invito a descubrir, si no lo habéis hecho ya. Una de ellas es un taller de grafología, en el que Begoña Schlocker, una grafóloga que trabaja muy muy bien, porque yo lo he hecho y toda la gente que lo hace se queda muy sorprendido, analiza a través de tu letra y de tu firma, pues tus rasgos de tu personalidad. Por otro lado está Nikita, que es calígrafo, un calígrafo estupendo, que te puede escribir el nombre, el nombre de vuestra cadena, lo que queráis, con unas tintas de colores que queda muy bonito y que es un recuerdo muy bonito del evento. Y por otro lado Iván, que trabaja el cristal y es un grabador de cristal, que lo que está haciendo es entregar a cada uno de los asistentes que así lo desea un pequeño perfume de la colección Legend de Montblanc con su nombre grabado en cristal. Habéis pensado en todo. Hombre, había que pensar en todo y en todo, si no... Felicidades, está genial. Así que también enhorabuena a la firma de Montblanc. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.